Abuelitos, les deseo de todo corazón que la celebración haya sido lo que ustedes esperaron. Y no sobra decir que les mando un gran abrazo, que todo este tiempo los hemos recordado, en especial los recuerdo yo. Y nada me gustaría más que poder haberlos acompañado en esta celebración. Pero lamentablemente no se pudo, pero de esta manera es nuestra contribución para tratar de seguir unidos todos con familia y juntos con ustedes. Papá, mamá, qué gran alegría es poder agradecer junto con ustedes y mis hermanos a Dios por este magno evento, sus bodas de oro. Pero deseo de todo corazón que la felicidad sea enorme como para los que los queremos, los estimamos, amamos. Padre, los amo mucho. Desde acá les mando un gran abrazo y muchos besos. Espero se la estén pasando muy bien. Este saludo es para felicitarlos. De todo corazón les digo que me agrada mucho que hayan decidido festejar este evento. Porque aunque soy su nuera, me enorgullece mucho verlos juntos. Y pues un abrazo bien fuerte, una felicitación muy grande, de todo corazón. Que Dios los bendiga y los deje muchísimos años más a nuestro lado, al lado de sus hijos y de todos sus seres queridos. Hola, bonitos. Espero que se la hayan pasado muy, muy bonito en su día especial. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Yo sé que no pude crecer con ustedes, pero me hubiera gustado mucho estar allí en su día especial. De nuevo, los quiero mucho. Y espero que sigan muchos, muchos años más juntos y que Dios les brinde muchos años más de vida. Los quiero. Hola, espero este invierno se la hayan pasado fabuloso en su fiesta. Les deseo mucha felicidad, muchos años más juntos. Les mando un fuerte abrazo y un beso enorme. Me gustaría mucho haber estado con ustedes en presencia, pero créanme que los llevo en el corazón y en la mente. Les mando un beso. ¿Es el mismo sentir hoy que renuevan sus votos que hace 50 años? Sí, lo mismo. ¿Cuánto es lo mismo? Sí, lo mismo. Saber cómo se conocieron. Me gustaría escuchar esa historia para saber cómo fue que empezó todo esto. Pues en el trabajo, en el trabajo, fue un destino. Fue el destino el que nos encontró. Yo quisiera saber si recuerdan qué sintieron cuando se vieron la primera vez. Pues atracción. Atracción de un saco uno al otro. Me gustaría saber si recuerdan el día de su boda, si lo pueden describir. Fue sencillita, pero felices. Gracias a Dios, porque gracias a Dios me puso una mujer en mi camino. Como te digo, el destino fue. Quiero preguntarles, padres, si casarse por la iglesia fue decisión de los dos. ¿Se lo van a pagar? ¿O cómo lo platicaron, cómo lo planearon ustedes para casarse? Sí, sí. Se platicó, se habló y se cumplió. ¿Qué ha sido lo más difícil que ha pasado para llegar a este punto? Pues, como todo matrimonio, hay amarguras, hay alegrías. La pierna amargura cuando los hijos se enferman. Y si alguno de ustedes le quisiera decir al otro algo que no pudo o no quiso decirle en ese momento. No, pues yo le dije todo lo que le tenía que decir. Si estaba dispuesta a casarse conmigo, yo creo que ella también. Sí, también. Si pudiera, ¿cambiaría algo de esa historia de 50 años? Fue muy bueno ese show. No, nada, nada. No, sino que se fue chicle. Esto fue así. Por gracia de Dios, estamos bien casados, bien unidos, bien contentos. ¿Cuáles son los tres puntos claves para llegar a un matrimonio de 50 años? Pues, a echar ganas en las buenas y en las malas, como dice la iglesia, ayudarse mutuamente, con enojos, no enojos, pero resolviendo todo por un lado bueno. O que dijera cada uno de ustedes, tres cualidades de ambos. Usted, suegra, tres cualidades de mi suegro, y usted, suegra, tres cualidades de mi suegro. Bueno, tiene más de tres, buenos sentimientos, buen trato, buen cariño, y buena persona. Y bueno, que puede decir, pues, como de hecho, como digo, el sufrir y, este, por un momento, feliz unos días, y así, pues yo creo que los matrimonios son las cosas, ¿no? Resolver las cosas por un vuelo. Que mencione tres cosas favoritas de su pareja. Buen sentido del humor, y buen cariño, ¿qué más? Y buen trato. Me ha tratado bien. Tres cosas. Tres cosas. ¿Qué será bueno? ¿La que has visto en mí? Pues bien, yo creo que, pues, hasta ahorita, gracias a Dios, no me he fallado de... Como padre de mis hijos, nada, poco o mucho, pero nunca me he faltado cariño, amor y todo eso. ¿Qué más puedo decir? ¿En estos 50 años de matrimonio, cuál ha sido su mayor satisfacción? Ah, la venida de todos mis hijos. Ha sido un regalo para mí, grande, tener a mis hijos, le diste a Dios que todavía están conmigo. Bueno, y mi última pregunta la teníamos que hacer los tres juntos, pero los dos collones se echaron a correr. Así es que solamente me queda decir, ¿están listos para ser bisabuelos? Si Dios lo quiere, y si Dios lo da, véngalo, bienvenido por un lado bueno. Si pudieran resumir en una sola palabra estos 50 años de matrimonio, ¿cuál sería? Felicidad, la felicidad, que es lo que une a la pareja, ser felices. Quiero felicitarles por su 50 aniversario. La verdad que me sentí muy feliz haber presenciado y estado con ustedes, disfrutando de su boda. Y el poder verlos después de tantos años para mí fue un placer de verdad. Y pues que vengan muchos años más. Felicidades. Suegra, suegro, esperamos de verdad que este festejo haya sido de su agrado, que se lo hayan pasado a ustedes muy, muy bien, en compañía de todos los seres queridos. Lamentamos mucho no haber estado a su lado. Y de verdad deseamos de todo corazón que lo poquito que les pudimos brindar, lo hayan disfrutado. Y creo que digo también por su hijo, que siempre que nos necesiten, ahí estaremos. Lo que necesiten y en que podamos servirles de todo el corazón, ahí está Dios. Que Dios los bendiga y que vivan muchísimos, muchísimos años. Suegro, gracias por ponerse esa corbata y no parece Michoacano. Se ven preciosos los dos. Que Dios los bendiga. Si papá, mamá, como dijo Cris, piensan que pueden contar con nosotros. Me agrada mucho ver, verlos felices, verlos muy felices a ti, mami, hermosa, como dice Cris, jefe, todo un galán. Espero que hayan disfrutado la celebración, tanto como nosotros la disfrutamos acá, aunque a distancia, pero de una manera formidable. Espero también que lo poquito que les pudimos dar, sientan que se les dio con todo el corazón. Que Dios los bendiga a él y a su familia. Gracias. 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 Gracias.